Seguimos aquí en Zona Baclay, nosotros somos Vendaval y esto es Furia. Paso a paso de más alto hasta alcanzar el cielo, en tu espíritu está el límite, la voluntad y el deseo que en tus ojos como ya va a ser reflejan. No es la hora de saltar toda tu furia, más que ser tu fuerza destruye lo que te detenga, más que nada es imposible, no hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer, no te dejes ya vencer. Deshuyendo las cadenas que piden tu libertad, podrás hallar la verdad. Y si no puedes luchar, debes al mundo gritar, que estás listo y nada te detendrá. Es la hora de saltar toda tu furia, más que ser tu fuerza destruye lo que te detenga, más que nada sea imposible. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer, no te dejes ya vencer. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer, no te dejes más vencer, no te dejes más vencer. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer. No hay más tiempo que perder, no te dejes más vencer. Gracias.